El sexo como una dimensión humana, de lo humana, pareciera ser que cada vez es más un tabú que un tema natural. Desafortunadamente hemos vivido en una sociedad doble moralista a través de ideas muy judio-cristianas que nos han limitado a creer que la sexualidad es únicamente una parte del ser humano, pero en muchos sentidos la sexualidad y no únicamente la genitalidad, sino todo lo que tiene que ver con la identidad sexual, todo lo que tiene que ver con la experiencia sensorial y todo lo que tiene que ver con el coito, la reproducción y el placer, son las energías iniciales de la naturaleza. El sexo, cuando uno está enfermo desde el sexo, está enfermo en todo. La sexualidad bien conectada con los ritmos, con el placer, con la vida, con el disfrute, nos lleva al conocimiento de nosotros mismos, a la integración de nosotros mismos, al respeto de nosotros mismos y a la dignidad de todos y de todas. Actualmente el sexo se transforma únicamente en un producto, en una forma para vender. Y vemos de pronto en las revistas contenidos sexuales, en los programas, el cuerpo como un empaque para vender productos, sueños, aspiraciones, pero realmente el cuerpo en sí mismo, el sexo en sí mismo, representan una experiencia sagrada del humano. Una experiencia que nos conecta con la vida, con el placer y con quizá la capacidad de fundirnos con el otro y con nosotros mismos a través del conocimiento del uno y del otro. Es muy triste de pronto encontrar que el sexo se banaliza y se transforma únicamente en un producto, que vamos viendo simplemente prostituyéndose. Y realmente las nuevas generaciones tenemos que reapropiarnos de nuestro cuerpo, reapropiarnos de nuestro sexo y reapropiarnos de una identidad propia, no de una identidad únicamente colectiva, porque ahora nos hacen subir las tendencias en formas de cuerpo, así tiene que ser tu cuerpo, así tiene que experimentar la sexualidad, porque así te lo ponen en las películas, o así te lo ponen en los libros, o en los cómics, o en las revistas. Entonces se estereotipa cómo tiene que ser el cuerpo, si la forma es del cuerpo. Y también se estereotipa cómo tiene que ser el amor, el afecto, y por ende también la sexualidad entendida como parte de la manifestación afectuosa o amorosa. Y creo que es bastante estúpido el dañino. Creo que es estúpido el dañino porque creo que cada quien es un uno, o somos un uno, y cada quien tenemos el derecho de experimentar tanto nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, de forma libre y responsable, y sin tener que someternos a los estereotipos de cómo, de qué forma y con qué formas corporales te tienes que relacionar.